Vamos a quemar el gallinero, a matar que se te oí la buena mamada Boca, bozo, mi vida, bozo, la pasión Solo te pido una cosa, que ya la suya de acá Todos los momentos que vivís, toda la calle a donde te seguís Aprende a llevar que en el alma busca el junior de mi vida, vos me sientes muy feliz La gallina siempre va para la cancha con la pelea Vamos a quemar el gallinero, a matar que se te oí la buena mamada Boca, bozo, mi vida, bozo, la pasión Solo te pido una cosa, que ya la suya de acá Todos los momentos que vivís, toda la cancha a donde te seguís Aprende a llevar que en el alma busca el junior de mi vida, vos me sientes muy feliz La gallina siempre va para la cancha con la pelea Aprende a llevar que en el alma busca el junior de mi vida, vos me sientes muy feliz